Bueno, primer trailer de el próximo DLC de Advanced Warfare, Supremacy, y bueno, básicamente pues viene cargado de bastantes novedades Estará disponible en los de junio en Xbox Live, ya sabéis que un mes más tarde en PSN y bueno, o mucho más tarde en PC Como pasa casi siempre con los DLCs del Advanced Warfare Bueno, básicamente un par de sorpresas, la primera de todas volverá a un mapa de Modern Warfare 2, Ice Race, ya que se llamará Sky Race Básicamente será un mapa de Modern Warfare 2, que estará un poco, pues, será una especie de remake, podríamos decir Pero la forma es igual a la de Ice Race de Modern Warfare 2, de hecho cuando lo he visto, sin que lo dijesen, ya se notaba un pollón que era de Modern Warfare 2 De hecho me han venido muchos recuerdos del juego Bueno, luego también el modo Zombies, recibirá un nuevo mapa, básicamente llamado Carrier, Exo Zombies Carrier Y, bueno, será básicamente en un barco, en un portaaviones, así un tanto extraño Bueno, tendremos novedades, nuevas armas, nuevas habilidades y demás, bueno, nuevas cosillas que nos saldrán en la caja misteriosa Y en diferentes partes más, me imagino Así que bueno, con esto y tres mapas más, que son Kremlin, Compound y Parlament Así que bueno, básicamente, pues, lo podéis ver en la descripción, el trailer y echarlo un vistazo y demás Y bueno, veremos a ver qué tal está ese modo Zombies, que pinta bien el mapa, la verdad Así que bueno, nada más chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao